El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, publicó en sus redes sociales el aseguramiento de químicos procedentes de Australia, China y Chile que se encontraban en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Dentro de las estrategias de la Secretaría de Seguridad para inhibir la producción de drogas sintéticas en el estado, los oficiales localizaron químicos que se encontraban en la carretera de Tepatitlán a Totonilco el Alto. No cantamos victoria, seguiremos trabajando a tope para ir recuperando la paz que las y los jalisayenses anhelamos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SSP, informó que elementos de la dependencia el pasado 2 de marzo lograron el aseguramiento de diferentes sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas. Policías estatales localizaron varios tambos, bidones y cajas que se encontraban a un costado de la carretera Tepatitlán a Totonilco el Alto, a la altura del punto conocido como Capilla de Milpillas. De acuerdo con el reporte oficial el aseguramiento comprendió, 6 tambos metálicos con capacidad de 200 litros cada uno, con la leyenda Terpineol Alfa Natural, siendo 1.200 litros en total. 11 bidones plásticos de 20 litros de capacidad, con la leyenda Quilleja Ultra, dando un total de 220 litros. Además de 92 cajas de cartón con 11 bolsas en cada una, con la leyenda Furonol, dando un peso de 1.085 kilos. Los oficiales dieron aviso al agente ministerial, el cual ordenó el traslado de los químicos a Tepatitlán, donde continuarán las investigaciones. Cabe recordar que Enrique Alfaro propuso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, CDHJ, que durante el Consejo Estatal de Seguridad se pudiera hacer una revisión general de los temas relacionados con la misma para ser incorporados a la estrategia que se construye de la mano con las autoridades federales. Foto, arroba Enrique Alfaro con información de arroba Enrique Alfaro, el informador, el occidental y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.